Hola, ¿cómo están? Pues hoy Domeniquito Nubladito nos fuimos por un cafecito y de ahí nos fuimos al campo de tiro pues ya teníamos tiempo sin ir, mi sogra vino a cuidar a mis niños, entonces pues dijimos vámonos un tiempito a distraernos, pues aquí él estaba preparando las cosas y ya está, ya él empezó con los rifles, que eso fue lo que empezó primero y pues aquí me tocó a mí, yo los rifles no se me hacen muy grandes entonces prefiero mejor la pistola y aquí estábamos preparando me tocaba a mí y pues aquí, aquí estaba yo, dice que practicando, ¿verdad? más o menos, pero no estuvo tan mal, la verdad, como quien dice la práctica es el maestro entonces pues aquí les enseño más o menos cómo quedó algunos fueron tiros también débil, pero no fueron tan mal y después de aquí nos fuimos por unos taquitos bien ricos